Padre Pacho nos ha invitado muy cordialmente a su programa, dos entrevistas, una este sábado a las 9 y media de la noche y un segundo capítulo el sábado siguiente, 6 de julio a la misma hora, 9 y 30 de la noche por Telecafé, para que hablemos de lo que más nos apasiona, el periodismo independiente y el medio que con tanto cariño hemos fundado para esta sociedad, El Opinadero. Entonces le reitero la invitación cordial, sábado 9 y media de la noche por Telecafé, programa Una Luz en el Sendero con el Padre Pacho y este servidor, Luis Fernando Cardona Gutiérrez, director de El Opinadero, hablando del periodismo independiente.